¿Qué tal amigos? Buenas noches, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para los próximos días. Ya tenemos una baja presión sobre la región, gradualmente está entrando, de hecho ya está generando lluvias, hay algunas tormentas actualmente en la zona oriente de la península. En Mérida dijo algunos chubascos, ya se espera que en los próximos días las lluvias se incrementen y también se generalicen un poco más. Por el momento no hay ninguna amenaza ciclónica en la región, la que teníamos, la que estaba vigente allá en el Caribe, perdió intensidad. Así que las lluvias van a ser por esta baja presión y también a unas tropicales que van a ir llegando. Las lluvias no ceden, van a continuar, es un mes de octubre bastante lluvioso y va a seguir esta situación, además de que las temperaturas, aunque son calurosas, van a disminuir un poquito, ya no va a haber tanto mochorno, aunque pues en algunas tardes sí vamos a sentirlo pues algo fuerte. Bueno, en la imagen de satélite, fíjense ustedes cómo está completamente lleno de nubes toda la región del Caribe, está pasando una onda tropical y se va a encontrar con dos bajas presiones, una que se ubica frente a Costa Rica, frente a Panamá, que extiende una vaguada hasta la parte oriental de la península de Yucatán, entonces las dos circulaciones pues se están generando pues bastante neumosidad, bastante inestabilidad. La onda tropical que viene atrás va a terminar metiéndose dentro de esa circulación y ya no va a ser tan visible, de hecho pues al final va a quedar en bebida ahí. Tenemos igual una onda tropical sobre la región occidental de la península, esta onda tropical fue atacada por aire seco desde el Golfo de México, hizo que perdiera intensidad, pero sí dejó bastante lluvia en la región de Centroamérica, en El Salvador, Guatemala, incluso en Chiapas y en toda esa región sureste del país va a seguir generando lluvias en nuestra zona, pues solo dejó algunas precipitaciones dispersas. Lo importante va a ser esta baja presión que se va a ir moviendo hacia la región occidental y conforme se vaya moviéndose hacia el occidente de la península va a ir incrementando el potencial de lluvias. Esta es la carta de pronóstico para este miércoles, ahí es lo que les digo, la baja presión va a continuar sobre la región de la península de Yucatán, conectada con esta otra baja presión, damos sistemas, su extensa circulación generando lluvias, tormentas eléctricas en Centroamérica, península de Yucatán, incluso ya llegando a la zona de Chiapas, de Tabasco, y la onda tropical que les vengo comentando, pues ya no va a ser tan visible, queda muy pequeña en comparación a las circulaciones que tenemos en Centroamérica, en el Caribe, y pues sin caso de llegar, pues realmente lo que nos estaría afectando la baja presión, que es lo que esperamos para el día jueves, pues va a seguir esta baja presión, dominando la región de la península de Yucatán, ya que incluso extendiendo hasta una vaguada hasta el Golfo de México, y pues esto va a hacer que se concentre en grandes cantidades de humedas del Golfo de México, no al Caribe, inestabilidad, y tormentas en toda la zona, y vemos otra baja presión en la región de Nicaragua de Honduras, también generando mucho tiempo inestable, una nueva onda tropical estaría llegando al Caribe Oriental, y finalmente para este viernes, pues ya la baja presión que teníamos, pues ya se disipa, ya pierde intensidad, pero sigue en estabilidad por esta baja presión que va a dominar también la zona de Honduras, Nicaragua, la parte del Caribe Occidental, va a extender una vaguada, así que va a seguir el tiempo inestable en toda la región del Caribe Occidental, y la región de la península de Yucatán, todo aire marítimo tropical, podríamos tener algunas brisas frescas por la noche, por un poquito de incursión de aire fresco, por las altas presiones que se están ubicando sobre el Golfo de México, pero la mayoría de las situaciones van a ser por aire cálido y húmedo procedente del Caribe, y aquí vemos esta onda tropical que podría llegar a más tardar este fin de semana, bueno, y lo que les comentaba de los ciclones, de la vigilancia ciclónica, 0%, el centro nacional de huracanes ya considera que hay un 0% en el Caribe Occidental, aún así hay condiciones en la región del Caribe Occidental, hay vientos débiles en el Caribe Occidental, en niveles altos, que en caso de que pudiese darse alguna nueva baja presión, pues hay las condiciones para que se forme algún ciclón, pero por el momento, por lo menos hasta el fin de semana, nada de ciclones tropicales, y en cambio si bajas presiones, lluvias, condiciones normales, poco de viento en la costa, y a lo lejos, Epsilon, Epsilon ni siquiera nos voltea a ver, se va a ir hacia el Atlántico Norte, así que continúan las lluvias, incluso se van a intensificar, tomo sus precauciones, nada de amenaza ciclónica, les deseo una excelente noche. Agradecemos a nuestros patrocinadores, 24 grados, aires acondicionados, construir comienza en ConstruPack, dinero inmediato, tu aliado efectivo, Mericolor, pintura garantizada para el clima del sureste.